8.35 minutos de la mañana, estamos hablando desde hace ya varios días en nuestro país del tema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, obviamente que todo esto enmarcado dentro de lo que son todas las noticias de los aumentos de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte uno de los principales temas sin duda que tiene a estudio el organismo y hemos estado hablando aquí en el Uruguay justamente sobre esta toma de mando digamos en el Consejo de Seguridad de Uruguay y tratando de entender un poco cuál es el rol, cuál es el papel que Uruguay puede estar cumpliendo vean ustedes la organización, estamos hablando de Naciones Unidas también en estos días estuvo viajando con una delegación a Colombia allí también trabajo para realizar, recuerdan que se está con la supervisión de ese proceso de paz que van llevando adelante el gobierno y las FARC bueno, recién llegado a Colombia, tenemos la posibilidad de estar en contacto y le agradecemos enormemente la deferencia de tener estos minutos con arriba gente con el embajador uruguayo de Naciones Unidas, Elvio Rosselli bienvenido embajador, buenos días, ¿cómo le va? muy buenos días, ¿cómo están ustedes? muy bien, lo primero que tendría que preguntarle embajador es si ha tenido noticias, me imagino que sí, desde Uruguay bueno, de la importancia que se le ha dado al rol que Uruguay pasa a tener a partir de este momento ¿lo estamos sobredimensionando embajador? ¿o realmente por el momento y por la situación es un rol que le cabe a Uruguay verdaderamente importante en Naciones Unidas ahora? me parece que nos hemos quedado sin el retorno con el embajador Rosselli porque no ha... a ver si nos escucha ahora Rosselli no, se ha quedado sin el audio nuestro evidentemente esperando diálogo, vamos a ver si a nivel interno pueden mejorar esta comunicación si no vamos a tener que reiterarla ahora embajador, si me está escuchando mejor perdimos conexión, le decía si hemos sobredimensionado un poco aquí a nivel del Uruguay el rol que le cabe a nuestro país ahora en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o realmente para entenderlo mejor para explicarnos desde todo punto de vista desde el punto de vista de lo que significa para el país y también a nivel diplomático ostentar esa posición mire, empiezo por esta última parte a nivel diplomático ser miembro, aún miembro no permanente del Consejo de Seguridad es algo de importancia puesto que el país que corresponde tiene la posibilidad de trabajar en las tareas del Consejo aportar la visión de su país contribuir muchas veces a la toma de decisiones y sobre todo hacer presente el pensamiento y la política exterior del país en el más alto foro que tiene el sistema de las Naciones Unidas al mismo tiempo tampoco hay que sobredimensionar las posibilidades que tiene el ocupar la Presidencia puesto que la Presidencia tiene tiene un grado de responsabilidad primaria de llevar a cabo la conducción de todas las tareas del Consejo pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de acercar algunas de las partes buscar puntos de encuentro generar instancias de diálogo que puedan contribuir al desarrollo de los trabajos y eventualmente conducir a algún tipo de resolución o de solución o sea ni tanto ni tampoco como muchas cosas en la vida claro de todas maneras aquí en Uruguay se le ha otorgado a nuestro país y en particular a usted embajador de alguna manera la posibilidad de realizar un trabajo de acercamiento o por lo menos de distensión en una de las situaciones que más preocupa en el mundo entero que es la que se ha suscitado o la que aún permanece entre Estados Unidos y Corea del Norte ¿es tan así? ¿hay trabajo diplomático previsto o que viene realizando en torno a esta situación que tanto preocupa al mundo? Mire hay trabajo diplomático ciertamente pero cada uno tiene que ser consciente de cuál es su lugar en las cosas en el caso concreto de la situación en Corea se da cuenta que los principales actores están muy lejos de ser el Uruguay y hasta en cierta manera muy lejos de ser el propio Consejo de Seguridad dado que ahí están jugando directamente y con intereses muy fuertes países de gran tamaño o países de menor tamaño pero que con una capacidad de amenaza muy grande entonces nosotros en el Consejo de Seguridad ciertamente que procuramos que las Naciones Unidas intercedan y interceder en las Naciones Unidas quiere decir busca una solución pacífica del conflicto pero tampoco las Naciones Unidas controlan esta situación y es de ahí también la gravedad de la situación todos sabemos que las tensiones son muchas y que cualquier paso en falso puede tener consecuencias muy serias Roseli ¿Uruguay está encabezando las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte? ¿Ha tenido algún tipo de contacto? No, no, no esas negociaciones se conducen a varios niveles y las encabezan las principales partes interesadas hay que ser muy realistas en esto entonces nosotros formamos parte de conjunto de niveles o de instancias en las cuales se puede buscar soluciones se puede buscar acercar las partes pero no estamos en la primera línea ni siquiera el propio Consejo de Seguridad de la solución de este tema o sea que el Consejo de Seguridad está por fuera de esto los principales poderes no, lo que sucede es que esto debe ser negociado entre los principales interesados y los principales poderes entonces la política internacional tiene un enorme grado de realidad y la realidad en muchas instancias es lisa y llanamente que hay poderes que son más fuertes que otros yo citando a George Orwell y su viejo libro Rebelión en la Granja todos los animales somos iguales pero hay algunos que son más iguales que nosotros una gran verdad sin duda y embajador y con respecto a la situación en Venezuela no es ajeno a usted que tiene una fuerte repercusión en nuestro país no solamente por una cuestión a nivel regional sino por los lazos que en los últimos años han unido a los gobiernos chavistas con los gobiernos uruguayos que bueno en estos momentos están pasando podríamos decir por una situación de cierto alejamiento hasta donde hasta donde preocupa la situación que está viviendo el pueblo venezolano el tema Venezuela no es un tema en las Naciones Unidas no ciertamente menos aún en el Consejo de Seguridad a nivel de las relaciones internacionales tenemos lo que se llaman las organizaciones regionales o subregionales que son la primera instancia de cualquier tipo de incidente de desacuerdos entre países el tema ciertamente no está en el Consejo de Seguridad no ha sido planteado en el Consejo de Seguridad y por el momento no veo una intención a nivel del Consejo de Seguridad de abordar un tema que por el momento no constituye una amenaza a la paz y seguridad internacional que es el criterio con el cual se maneja el Consejo de Seguridad claro queda reducido a lo que estamos viendo actualmente que es un problema interno digamos que obviamente no está afectando ni están interviniendo otros países en la situación venezolana usted recién ha llegado a Colombia o ya hace algunas horas que está por allí ya regresamos a la ciudad de Nueva York ayer estuvimos el Consejo de Seguridad en Colombia reuniéndonos con las principales partes con todas las partes en el proceso de paz y realmente fue una instancia muy importante en la cual el Consejo de Seguridad manifestó a todas el pueblo colombiano que se le está brindando pleno apoyo al proceso de pacificación se da cuenta que el proceso de paz en Colombia es lo que el Consejo de Seguridad normalmente desea en otras áreas de conflictos en el mundo que las partes se sienten a negociar lleguen a acuerdos políticos y lo pongan en ejecución eso es lo que ha hecho Colombia y solamente han pedido una vez que ellos se sentaron negociaron pusieron a andar un acuerdo pidieron la cooperación de Naciones Unidas en los efectos de la vigilancia del cese de fuego de la certificación de la entrega de armas y realmente es para las Naciones Unidas un punto gratificante de la escena internacional y que gracias al proceso de paz de los colombianos hoy día el continente americano es el único continente del mundo en el cual no existe un conflicto activo lo cual es un punto alto digamos para el continente americano en el concierto internacional bien queremos agradecerle al embajador uruguayo Naciones Unidas Elvio Roseli estos minutos que nos ha dispensado en la mañana de arriba gente muy amable embajador un gusto conversar con ustedes muy buenos días buenos días bueno vamos cerrando por aquí este diálogo yo había interpretado mal había leído mal mejor dicho es recién llegado o sea estaba recién llegado de Colombia de haber terminado justamente el proceso de la visita que realizaron con la delegación del Consejo de Seguridad del Consejo de Seguridad en Colombia a propósito